porque me podría poner muy emocional porque la verdad estos cuatro años que viví en este club no nada más en lo profesional sino en lo personal viví muchísimas cosas pero claro que va a ser muy especial obviamente y quieras o no la oportunidad de regresar con mi equipo a este estadio después de la lesión que tuve todavía le da un poquito más de un sentir muy especial con tu conocimiento Libet Rubalcaba Fox Deportes con tu conocimiento en la MLS y específicamente con el rival ¿hay alguna ventaja que pueda haber para el equipo? para nosotros dices no creo al fin de cuentas estamos Dani y yo que estuvimos aquí muchísimos años Daniel Aguirre que claro pero al fin de cuentas hoy en día con la tecnología te puedes aventar todos los partidos de todas las temporadas de todos los equipos puedes analizar cualquier jugador así que creo que no nos da ninguna ventaja ni mucho más Javier buenas tardes bienvenido de regreso a Los Ángeles Daniel Olia zona deportiva tras tu paso de MLS y con tu regreso a la liga mexicana ¿cómo puedes decir desde tu punto de vista que el fútbol de la MLS ha avanzado o el fútbol mexicano ha quizás estancado si sexto a nivel de ligas o si simplemente a nivel de selección también? Híjole voy a contestar como a poca gente le gusta que te responda pero estoy enfocado en el partido de mañana en que ganemos en que estamos jugando una final queremos quedarnos en este torneo queremos ganarlo y para eso depende de nosotros porque solamente tenemos que ganar ya sea en penales o en los 90 minutos que obviamente es lo que vamos a buscar y es lo que está solamente en mi cabeza también por este lado buenas tardes Ricardo Grande de Quiero TV Deportes preguntarte ¿cómo estás? ¿cómo te sientes físicamente? veíamos que estabas trabajando una parte por separado luego tenías al equipo ese vendaje especial en tu pierna ¿cómo estás? ¿para cuánto tiempo estás para jugar? ¿en qué condiciones te sientes? gracias a ver yo estoy al 100 y bueno esa te la puedo responder Fer yo estoy bien al 100 físicamente y con toda la ilusión el deseo y las ganas de poder participar en el partido mañana hola ah perdón ¿de qué? ¿de Javier? si va a jugar mañana si va a estar está muy bien está muy bien esta disposición para integrar mañana el equipo todavía no lo decidí quién va a jugar así que está está en condiciones y está en competencia para pedir un lugar Fer buena buena tarde Alex de Radio Nama Deportes Guadalajara oye Fer ¿qué tanto te ilusiona la sociedad que se viene dando con Javier con Cowell que también y Piojo y poco a poco va también retomando nivel un aspecto físico que nos platicabas que debe de estar un poco mejor después de lo de selección no 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 lo del Piojo estamos hablando que tuvo una intoxicación el día previo al partido el nivel lo va a tener que ir recuperando solamente con el entrenamiento lógico de una competencia porque es muy difícil cuando un equipo está trabajando de una manera desde la intensidad de los volúmen que corrieron en toda la pretemporada ponerse a la par desde lo físico es casi imposible porque es tiempo no hay otra no hay otra solución y creo que Roberto tiene la capacidad de entrenar jugando y eso es muy importante en un futbolista y eso creo que es lo que vamos a tener que tratar de ir manejando solamente las cargas mientras se juega híjole es que es que depende la verdad David a ver si ganamos va a parecer que va a funcionar si no se gana va a parecer que también lo que ha pasado en otras veces también por ejemplo las liguillas los play-offs juegas cada 3-4 días por ejemplo el Galaxy jugó el miércoles y obtienen un buen resultado entonces y uniendo un poquito con la pregunta anterior nunca ha habido yo creo que haya una ventaja o desventaja absolutamente porque puede pasar de todo ¿sabes? entonces no o sea si nos ayuda porque entrenamos muchísimo no se viajó absolutamente horas yo creo que saca prácticamente 40 minutos de vuelo estuvimos aquí toda la semana estuvimos practicando claro que eso ayuda pero bueno yo creo que también si le preguntas a los del Galaxy el que hayan jugado el que hayan obtenido un buen resultado que sus jugadores también estén en ritmo también puede ayudar al fin de cuentas son perspectivas nosotros nos adaptamos y aceptamos lo que tenemos ¿sabes? y en lo que sucede y sacarle el mayor y el mejor provecho posible que sucede que sucede y el mejor provecho